hola bueno intenté hacer un directo en mi página pero no sé no quería decía iniciando directo iniciando directo y no iniciaba así que lo que estoy haciendo es grabando un vídeo y luego lo subiré y lo compartiré bueno otra vez estoy abriendo mi caja que estoy recibiendo productos este mes hice el pedido bastante antes hace tres días que tengo la caja aquí sin haber sin sacar las cosas esperando para hacer este directo porque tenía otras cosas que hacer y no lo hacía así que les quiero mostrar un poquito para las personas que no utilizan estos productos también para las compañeras que los usan que fue lo que compré este mes y porque estoy así como muy encantada con lo que he recibido muy para uruguay de visita entonces estamos compré algunas cosas también para llevar así que que compré con la promoción de llegué a la promoción máxima dice 400 bebé entonces compré la recarga del jabón de manos el tema de los jabones de manos es todo un tema esto no es jabón en realidad es una espuma formada por un sabonificador natural que hace que tiene tips o sea que tiene nuestra famosa fórmula de ladrones en este súper súper antiséptica entonces qué pasa que la mayor parte de las personas tienen ciertas dificultades problemas de la piel los niños a veces le puede perjudicar un poquito a nivel respiratorio el estar utilizando jabones químicos y la gente de repente no sabe que uno de los problemas que hay en la casa que se repite y se repite y se repite es el hecho de ese jabón verdad este así que es genial esta espuma miren esta es una recarga o sea que en casa tenemos por todos lados esta espuma que además rinde súper se acuerda que la otra vez el mes pasado compré y se las mostré esta vez compré en la recarga digamos que esto va a dar para meses y meses y meses usando porque además esa espuma la puedes usar para el acné la puedes usar para lavar todos los cepillos de la casa y todo lo que son las brochas para maquillaje las puedes utilizar una cosa muy importante para los adolescentes fíjense que esta es una espuma antiséptica verdad tiene aceite esencial de limón no tiene químicos o sea en la espuma se hace en base a seponificadores naturales no en base a la combinación habitual de aceite con soda que es lo que hace que se forme un jabón como se llama verdad y es genial porque si un adolescente en la casa tiene o no tan adolescente tiene olor fuerte en los pies y llega un momento que no se dan cuenta los chicos no se dan cuenta esto es genial porque lo que pasa es que en los pies lo que tienen es que hay bacterias que se le han proliferado y por más que le pongas polvos cambies de zapatos etcétera etcétera ventil es el calzado si igual hay muchos tips que le podemos dar en algún momento perdón para el tema de los pies el cuidado de los pies pero este es uno es poner un poquitito lavarse con esto y dejárselo además huele delicioso es súper agradable y luego enjuagar y dejar el agüita tibia con esto en los pies el chico se puede poner a hacer sap y mirar su teléfono lo que sea mientras o leerse un libro mientras está haciendo eso unos minutitos un bañito de pie de modo de permitir que todos los gérmenes se vayan así que genial este para sacar el olor de la patita de los adolescentes bueno qué más tengo por acá dos limpiadores del hogar esto a nosotros nos dura tres meses si más o menos hay gente que dice que le dura más a mí dura tres meses porque lo uso bastante en media maniática de la limpieza esto es un limpiador natural que no tiene una gota de químico por supuesto que afuera elegía o sea lo que es el cloro el hipoclorito de sodio ni amonía con nada eso que es completamente dañino para la salud busquen en google que eso no es no es que te quiera vender esto es que aquello es horrible si no tenés esto porque no tenía un living en el país donde me estás mirando pues la va con vinagre bicarbonato de sodio y jugo de limón genial lo único jugo de limón es un poco abrasivo en algunos casos y el aceite esencial de la cáscara de limón no lo es y es genial tanto para limpiar superficies como para limpiar el cuerpo combinar las dos cosas jugo de limón y aceite de limón es total fabuloso así que este limpiador de tips que no sé si se ve porque tengo estoy frente de una ventana para tener buena luz es maravilloso compré dos porque la señora que viene a ayudar a colaborar en las tareas de la casa quedó fascinada es una señora que se dedica a limpiar y que limpia muchísimas casas pero cuando vio como yo limpiaba el primer día estaba un poquito como nervioso decía pero y con qué voy a limpiar con qué voy a limpiar decía solamente con vinagre con bicarbonato y con esto sí y quedó tan fascinada de cómo limpiaba del aroma sobre todo porque como esto tiene aceite esencial y te hace sentir bien de ánimo se ve que ella se sintió como positiva haciendo eso sus manos no sé si no tuvo que ponerse guantes entonces le encantó y me encargó uno ese día me dijo por favor por favor por ese día no se quería ir si no se llevaba un poco de limpiador así que bueno genial y ahora ella este este para ella porque estaba agotado y no lo compramos compré dos ahora que más compramos acaba de salir un el aceite es esta mezcla antiséptica que apoya el aparato el sistema inmunitario el aparato respiratorio pero sobre todo nuestra energía es maravilloso que tiene canela clavo calito limón que sí como te digo si no existe esta empresa en el país donde me estás mirando tú te lo podrías preparar mezclando las hierbas pero si no me dices a ver si te lo podemos enviar entonces compramos dos rolones si uno es para una clara este y otro para mí y yo lo que hice fue porque viene en un tubito muy amoroso con un sello dorado sacarlo para mostrarme lo que tiene de práctico los rolones que tanto los puedes comprar hechos cuando son fórmulas de esta compañía ya un living como prepararlos en tu casa con la mezcla que tú quieras una vez que tenemos una membresía y que recibimos los aceites nosotros mismos nos preparamos los rolones para el dolor de los ojos para dolores para lo que sea para molestias musculares para para relajarnos antes de dormir entonces está buenísimo me encanta poder usar esto está más diluido que el aceite común y tiene 10 mililitros más o menos al mismo precio del de 5 así que está genial me encanta que más que más compré compré daish and cleans estas son unas capsulitas como unas lagrimitas acá las tengo en mi en mi estuche de los suplementos acá los tengo son unas lagrimitas lagrimitas digo yo son que parecen unos caramelitos de esos que que a los chicos les gustan como gelatina la ven pero no se puede si un poquito se puede presionar bueno esto se llama digestión y limpieza daish and cleans es una combinación de aceites esenciales en esta gelatina muy fácil de de incorporar el cuerpo de tragar que ayuda a limpiar y mantener el aparato digestivo agradable y fresco y esto se combina con unos batidos y con el jugo ninja red para hacer 5 días de limpieza nutritiva que la voy a empezar 5 días de limpieza en el que solamente vas a tomar esto digo casi todas las compañías tienen limpieza lo único que yo he probado con otra y este me ha parecido espectacular por la calidad de los productos así que te tomas esto media hora antes te tomas una dosis de juguito ninja y te tomas el batido que es súper completo y eso lo haces tres veces al día y en el medio puedes comer un poquito de fruta o alguna ensaladita pero nada más y realmente se baja yo la última vez no mucho pero bajé unos tres kilos y me sentí súper liviana así que me va a encantar ahora porque más que nada perdés agua y éste no es que pierdas grasa pero pienso que se pierde agua y se desinflama etcétera etcétera en esos cinco días y se produce una desintoxicación suave pero muy profunda muy linda bueno que más aceites compré compré limón porque voy para uruguay no puedo dejar de llevar limón compré menta que son de mis predilectos y compré dos limones y dos mentas porque le voy a llevar a mamá obviamente compré igual un aceite cips verdad porque le quiero dejar a mi mamá para que se empiece a poner en los pies para para los cambios de estación y compré un white angelico una angélica blanca que es un aceite para protección energética ya hemos hablado alguna otra vez de la angélica blanca es un aceite delicioso y lo voy a abrir porque éste sí que ya no me queda casi nada es un perfume exquisito y te lo pasas en el cuerpo pases largos también lo puedes poner en un atomizador atomizar la casa todo es una delicia súper exquisito luego compré cuatro botellas de jugo ninja que los tengo acá abajo le muestro una y todo esto que tengo acá eso es lo más maravilloso me llegó de regalo así que me llegó de regalo el multigreen que me ha fascinado es un suplemento alimenticio que contiene una cantidad de propiedades tiene allá les digo tiene polen tiene bar y tiene proteínas tiene aceites esenciales tiene aminoácidos fundamentales y tiene hay una cosa alfalfa sí y tiene otra cosa más que es espirulina que el motivo fundamental por el que yo lo compré con la espirulina porque él en méxico nosotros no tenemos estos suplementos de esta compañía de la compañía con la que yo estoy compartiendo y yo conseguí una compañera que me vendí unas pastillas de espirulina que fabrica un mexicano que les digo que están en méxico comprenlas porque son muy buenas luego que lleguen multigreen compren multigreen porque es más completo aquí ya tienen sólo espirulina y no sé con qué calidad fueron fabricadas pero éstas son una maravilla tienen espirulina y tienen alfalfa y tienen una cantidad enorme de componentes naturales que lo hacen un súper suplemento que lo puedes comer con las comidas así que tiene melisa esencia de melisa una melisa no tenemos una melisa de primera calidad una de mejores melisa del mundo las producen ya un living en una granja en san mary en una granja en idaho donde estuve de visita el año pasado que otra cosa me llegó de regalo me llegó regalo inner defense defensa interna se llama inner defense son unas cápsulas que adentro de la cápsula contienen una serie de aceites esenciales una sinergia de aceites esenciales que son para el sistema inmunitario esto me llegó de regalo y es una maravilla porque habitualmente yo me preparo mis propias cápsulas verdad acá hay una una por ejemplo esta está preparada por mí pero éstas ya vienen preparadas en una proporción perfecta entonces y me llegó de regalo no he pagado por eso es solamente que cuando compro cierta cantidad de productos me llega todo esto de regalo no te llegan espejitos de colores ni collar citó ni billutería como me llegaban en otra compañía hace años te llegan productos de primera calidad muy bien y luego qué más me llegó de regalo un eucalipto glóbulus uno de los típicos eucalipto delicioso me llegó un aroma y es una combinación para el apoyo digestivo sobre todo cuando los trastornos digestivos son a nivel emocional si cuando cualquier cosa que te está sucediendo el estrés te hace que no tengas una buena digestión aroma dices perfecto y orégano que nunca puede faltar en una casa de orégano porque el orégano es un apoyo para el aparato en el sistema inmunitario tremendo te lo ponés en la planta de los pies dos tres veces al día te levanta la energía como sea es espectacular el orégano y hay muchas cosas que podés hacer con él como tomarlo en cápsulas etcétera pero bueno algún día hablaremos del orégano y esta cajita divina que creo que no se ve por no se ve por el por tanto brillo que tiene en la hay hay ahí se ve yo creo verdad está muy bonita es una edición limitada viene viene con y como siempre las cajitas de y saben que saben que nos hacen las cajas a nosotros los mismos que hacen las cajas de iphone sea lo mismo que trabajan para mac que tienen unas cajas espectaculares son los mismos que nos hacen a nosotros los envases así que vienen divina la presentación viene con un folletito que te explica todo el proceso de la semilla del sello o sea como fue destilado el titri la menta y la lavanda que vienen acá adentro de regalo una belleza nosotros no tenemos frascos de 10 mililitros tenemos 5 y 15 que es lo típico en el mercado cuando el producto de calidad pues igual te puedes encontrar aceites que venden día medio litro pero ya sabes que eso no es bueno este así que bueno una belleza estos frascos quiero que lo vean las compañeras que tienen cuenta para que se animen a llegar a este nivel y ganárselo el estudio está de divino creo que no lo vamos a usar nunca creo creo que nunca lo vamos a abrir es un titri o árbol del té una menta o permín y una lavanda una una maravilla la cajita me encantó y acá que compré este cuatro botellas de jugo anilla porque estoy tomando mucho jugo antes de mi uruguay estamos trabajando muy fuerte para poder irnos y dejar cosas preparadas para compartir con las personas para capacitar a las personas que usan los productos los usuarios verdad familias y personas que compran el producto que quieren saber cómo funcionan cómo usarlo etcétera entonces estamos preparando mucho material así que mucho jugo ni ya estoy tomando 45 dosis por día de jugo por eso compré cuatro botellas sí y una de ellas ya como yo demoré en hacer está este vídeo a la clara me la saco ok ahora estoy feliz entonces con mis productos a gente que invierte en otras cosas yo invierto en mí invierto en mi salud invierto en mi bienestar y esto no es nada para acumular esto no es porque porque en otras compañías yo sé que tú has estado en otras compañías que me estás escuchando que le dicen compras compras porque si llegas a tantos puntos ganas tanto no no aquí no esto lo compré porque me quería ganar esos regalos en realidad llegué al nivel de 400 que son 400 euros casi porque quería ganarme esta cajita pero yo todo lo uso o sea esto el jabón en tres meses no hay el jugo niña en 15 días no hay el limpiador va a durar tres meses o sea son cosas que realmente utilizamos no compramos para aquí moviliza mi casa y no hay un estante con cosas amontonadas porque no tengo algunos aceites allá arriba que ahora voy a llevar a uruguay para regalar y para ver si alguna persona le interesa comprar pero todo es para usar o sea no no es ese tipo de mercadeo de red donde la gente acumula como una producto no sabe qué hacer con ellos después sale a vender yo no vendo acá en el pueblo no me preguntan los precios y ni siquiera lo sé por qué porque mi tarea es asesorar usar los productos disfrutar verme bien y que la gente diga wow esa señora tiene 61 año que bien se ve que usa uso estos productos verdad entonces ahí es que le puedo a la persona hacer la propaganda con mi experiencia con mi mismo testimonio y bueno esa es la idea de eso se trata compré más cantidad porque al ir para uruguay quería llevarle limón a mamá quería llevarle una meta a una tía entonces aprovechando verdad si no de repente no compro tanto y bueno quería contarles y les invito a que si ustedes son miembros de ya un living de nuestro grupo guerreros aromáticos también hagan y nos muestren y me etiqueten para que yo vea qué fue lo que compraron chusmear un poquito y saber cómo están cuidando su salud con estos productos maravillosos besos estoy solita me tengo que apagar yo sola y y y y y y y